Nuevas inversiones para reforzar las infraestructuras de las escuelas. Y estamos trabajando en vivo y en directo con Leo Farkat en este tema en la sede de gobierno. Leo, ¿cómo te va? Buen día. Hola, ¿cómo andan? Buen día. ¿Cómo les va? Así es, una mañana linda, agradable, de sol en la ciudad. Y nosotros estamos en la sala Rodolfo Walsh, como decían ustedes, hablando un poco de obras. Obras que tienen que ver con las escuelas, con nuevas escuelas, con remodelaciones, con refacciones, con nuevas aulas. Bueno, estoy junto al Ministro de Educación de la Provincia de Santa Fe, José Goiti, y esto que recién veía, ¿no? Una marca que trae recuerdos. Digo, una marca por calificarlo de alguna forma, que es esto del Abre Escuela, ¿no? ¿En qué consiste? Sí, por supuesto. Nosotros ya por el mes de marzo nos propusimos tener una intervención importante en las condiciones edilicias de las escuelas de nuestra provincia. Le pusimos esta marca, Abre Escuela, porque también explica mucho y cuenta mucho de una buena tradición de intervención. Y lo que hicimos es ponernos a trabajar. Hoy nos planteamos una rendición de cuenta. Ya hoy no estamos contando lo que vamos a hacer, sino que lo que estamos contando es lo que hicimos hasta ahora y qué es lo que proyectamos, por lo menos para lo que resta del año. Y básicamente esto implica haber intervenido en más de 1.200 establecimientos escolares, los 3.600 que tiene la provincia de su territorio, mediante fondos de intervención de asistencias inmediatas, casi 4.000 millones de pesos. Y también el plan Mil Aulas, porque sabemos que necesitamos expandir las condiciones áulicas de los establecimientos escolares. Nos propusimos hacer 250 aulas en este año para llegar a las 1.000 aulas en el periodo de gestión. Bueno, ya tenemos para el mes de agosto, vamos a tener en ejecución 198 de las 250. En septiembre vamos a llegar a las 250 en ejecución. Por lo tanto, creemos que vamos a lograr el objetivo que nos planteamos como gestión, pero sabemos que falta muchísimo. Por eso lo que hicimos hoy es rendir cuenta, plantear cómo vamos a seguir y de alguna manera convocar al conjunto de las instituciones escolares, a los cuerpos directivos que hacen un esfuerzo cotidiano muy importante para poder seguir trabajando en las mejoras permanentes de las condiciones edilicias de cada uno de los establecimientos de la provincia de Santa Fe. ¿Se plantean también hacer nuevas escuelas? Sí, por supuesto. Hay un proceso de nuevas escuelas. Eso implica una intervención por 18.000 millones de pesos a lo largo de este año. Son escuelas, algunas que se están haciendo en el marco del financiamiento CAF. Por lo tanto, tenemos escuelas en funcionamiento. En definitiva, nosotros creo que estamos planteando hoy nuevas escuelas por 18.000 millones de pesos, fondos de asistencia inmediata por 8.000 millones de pesos, nuevas aulas por 10.000 millones de pesos. Estamos hablando de una inversión consolidada para el año 2024 de 36.000 millones de pesos, que es muy importante en un momento de retracción de la obra pública, de la inversión pública y sobre todo en educación, que creemos que va a resolver parte de los problemas que tenemos, pero sobre todo nos ponen en el camino de resolver los problemas estructurales que tenemos la provincia de Santa Fe en términos de condiciones de edilicia. Bueno, hablando de números, pero vamos al otro, a los otros números, los de los docentes. ¿Tienen planeado o prevista alguna reunión para hablar de salarios? Por supuesto, corresponde que nos reunamos, el Ministerio de Trabajo está preparando la convocatoria, entre hoy y mañana esa convocatoria va a salir y cuando se haga va a ser pública. Nos vamos a reunir la semana que viene con el mismo espíritu y el mismo ánimo con que lo hicimos veces anteriores, de lograr el mejor acuerdo y de garantizar que todos los meses haya una actualización salarial para el conjunto de los docentes de nuestra provincia y también en el marco de las negociaciones del sector público. Hoy no hay ninguna previsión, ningún porcentaje, ningún monto que el gobierno esté manejando. A ver, dos cuestiones hay. Tenemos un contexto económico, macroeconómico muy incierto. Las previsiones o las certezas pocas que teníamos hace 20 días hoy ya no existen. Lo sabemos porque vemos y seguimos el análisis de la economía nacional y a su vez también, obviamente que estamos trabajando en propuestas, pero corresponde que las podamos discutir en el ámbito paritario. Me parece que nosotros tenemos que respetar el ámbito paritario, es el lugar donde tenemos que debatir, discutir y construir los acuerdos y después ir informando y comunicando esos acuerdos cuando los vayamos logrando. Me parece que tenemos que mejorar la manera de la cual nosotros nos vamos relacionando, cómo vamos construyendo los acuerdos. Logramos cerrar un primer semestre con un acuerdo por tres meses. Bueno, aspiramos que ese espíritu y esa condición que se dio sea la que prime en este momento y poder llegar a... Sobre todo, lo más importante, que los chicos y las chicas sigan en las aulas, que los aprendizajes se sigan dando y que nosotros quienes tenemos la responsabilidad de lograr los acuerdos para que eso suceda, hagamos nuestra parte. Bueno, en una época funcionaba la cláusula gatillo, ¿no? ¿Ustedes tienen eso en carpeta? ¿Lo evalúan? ¿Es un no rotundo? A ver, la cláusula gatillo durante los cuatro años anteriores no funcionó. Tengo que ser claros en esto, porque si no a veces construimos algunos relatos pero que no se sostienen con la realidad. Digamos, en los cuatro años de gestión del gobierno anterior solamente dos meses operó la cláusula gatillo y para que no la pague ese gobierno, para que la pague el gobierno que venía. Entonces, acá para que los acuerdos sean consistentes, para que sean sólidos, tienen que ser reales, tienen que ser sostenidos. Y hoy no hay condiciones económicas para que nosotros planteemos una discusión de esa índole. Entonces, creo que tenemos que ser, digamos, es lícito y es legítimo que cada uno defienda su interés. Pero lo tiene que hacer en función de las verdaderas y reales posibilidades. Porque si no, es ahí donde no solamente no tenemos condiciones para los acuerdos, sino que podemos llegar a acuerdos que sean insostenibles y, por lo tanto, que se construyan sobre una irrealidad. Nosotros trabajamos con los pies en la tierra y esa ha sido nuestra actitud hasta ahora y es la que vamos a seguir sosteniendo. Ha sido un invierno muy crudo, Ministro. Por lo menos, yo digo ha sido, hablo en pasado todavía, nos queda, pero suponemos de que el frío fuerte ya estaría pasando, ¿no? ¿Cómo ha sido el resultado en las escuelas? ¿Han tenido que suspender clases, digo, por la falta de gas o la falta de electricidad para calefaccionarse en las aulas? No, a ver, no hemos tenido que suspender clases. Obviamente que las condiciones no son óptimas. Como no son óptimas en muchos hogares de nuestro país. Nosotros tenemos que reconocer primero que esta fue una ola polar extraordinaria, pero que aún así no todos los hogares de nuestro país están calefaccionados como deberían estar. Usted me dice, las escuelas están todas calefaccionadas de la manera óptima e ideal. Yo le digo que no. Ahora, también es cierto que están en condiciones, están en condiciones y estamos trabajando para que mejoren esas condiciones. Entonces, en términos concretos, creemos que queda mucho por hacer, pero sabemos que estamos haciendo el esfuerzo para que eso sea posible. Gracias, Ministro. No, por favor, gracias a usted. Gracias.